¿Dormimos en Maldonado? ¿Nunca hacemos espacio para otro mundo? En lo posible siempre dormimos en Maldonado. Ah, bien. En lo posible. Ajá. Además uno agarra mañas, ¿no? Claro. Una garra maña en la almohada, ¿no? En fin, que ya aprovechamos, perdón. La patrona. No, ya aprovechamos justo con la encuesta del día de hoy como ingeniero agrónomo, como productor rural y lechero, este... ¿Está de acuerdo con esta tradición uruguaya de... Es un deporte nacional. Es un deporte nacional con mucha regrambre y mucha fuerza en el interior del país. Que sorprende a Montevideo, porque la gente de Montevideo lo ve solamente esta semana. Pero yo quiero aprovechar para comentar algo. Hoy no se doman así los caballos. Hoy en el interior, en todo el interior del país, está avanzando enormemente la doma racional. Donde se manosea el caballo, se amansa, se le da su tiempo, se establece una relación del hombre con el caballo fantástica. Y hay cosas maravillosas en materia de avance, de cambios en la cultura del manejo de la doma en el caballo. Pero entendemos que es algo muy lento. Para aquellos que no conocen mucho, la doma es el caballo que ha atado en un palo un montón de días. No, pero te cuento que no es tan lento. Te cuento que no es tan lento. Por ejemplo, en Mi Pago, en Los Talas, en el norte de Maldonado, en el rinconcito más lejano, hay una fiesta todos los años, una fiesta criolla. Y dentro de esa fiesta, dos meses antes, se le entregan a domadores, por sorteo, 15 potros, el mismo día. Y los tienen que presentar domados a los dos meses. Bueno, ¿sabés dónde se vendieron? Además se vendieron después esos caballos domados. Adentro de una carpa, con el sonido de la música y con el volumen del... Estaban domados, hace dos meses eran potros, y en dos meses, con una doma racional, se tiraban por abajo del caballo. Pero más allá de lo que sucede... Es hoy el estilo que se está promoviendo en los jóvenes. Pero esto es más un espectáculo también, ¿no? Esto es un deporte, es un espectáculo, es un deporte. Es un deporte que tiene su validez a nivel nacional, y yo estoy de acuerdo. ¿Se sigue usando, perdón por mi ignorancia, ¿se sigue usando el tema de las espuelas para...? Sí, sí, usando el tema de las espuelas en la jinetía. Claro, es la manera de, por lo menos, hacer que el caballo se mueva y se ponga nervioso. Y de afirmarse en el caballo también, ¿no? Porque las espuelas alcanzan a apretar, porque es riesgoso también. Sí, claro. No es solo el caballo. Pero no es una cuestión de fuerza de pierna, solamente. No es solo, no, y equilibrio, y dominio. El riesgo del jinete es un desafío también, mirá que hay que tener valor para el turismo. No, asume los riesgos, ¿no? Nadie lo obliga. Y son más los jinetes lastimados que los caballos lastimados. Aguantan la toma muchos, y muchos han quedado paralíticos. Pero puede haber una especie de transformación, ¿no?, de ese deporte nacional, de buscarle la vuelta como para... Eso, tú vas al interior y si le quitas la jineteada a los muchachos, van a tener gran resistencia. En todo el interior del país. ¿Es porque se hace en todos los fines de semana, en distintos lugares? En todos los lugares se hace, en todos los pagos. Y es un motivo de encuentro de la familia. Hay una jineteada, ahí van las familias y se encuentran. Claro, también en España muchas veces se decía, bueno, sí, es un momento de encuentro, ir a ver cómo matan a los toros. O sea, en realidad son cuestiones de tradiciones que pueden cambiar. De tradiciones históricas, y bueno, pero el día que hay una jineteada, también hay un pericón, y hay un partido de bochas de pronto. Es decir, es un lugar, siempre se encuentran, es tradición en toda la integridad del país, más profundo, en el lugar más profundo, generar un evento de estas características para motivar. Porque hay que estar ahí, lejos de todo, lejos de las diversiones. No hay cines, no hay otros espectáculos, no tienen... Igual no, eso no quita de que se permitan ese tipo de cosas, digo, que se puedan ir... Pero se han criado, se han criado con eso. Si vamos a ir al extremo ese, bueno... Claro, hay tradiciones en otros países que también han nacido con esa tradición, y no por eso estamos de acuerdo, ¿no? Es muy difícil, uno se pone a comentar esto y de repente, como, claro, soy de la ciudad, gente del campo que me dice, sos una ignorante, de repente no sabe nada. Pero me parece que está bien... No tengo por qué estar de acuerdo. Pero me parece que está bien que se cuiden los detalles. Por ejemplo, en los raídos hípicos, antes no había controles, y había desastres. Bueno, hoy hay controles y no hay desastres. Me tocó ver alguna vez una cosa horrible en un raíd hípico, donde había 10.000 personas, y vi morir 7 caballos. Un desastre, una cosa horrible. O sea, era un raíz pirata, de esos que no tenían controles. Hoy hay toda una organización de veterinarios que le controlan el pulso, que le controlan... y que han avanzado como deporte y además se ha transformado ese deporte en un motivo de ingreso, porque se han vendido caballos para todo el mundo. Y hay mucha gente trabajando en ese entorno. Es decir, hay que ir adaptando, me parece, a la nueva realidad de la humanidad y con las nuevas tecnologías, los procedimientos de la historia. Antía, de cambio de tema, vayamos a hablar un poco de su vida, de su infancia. La vio en Punta Carretas. ¿Cómo llega de Punta Carretas? ¿Cómo llega Maldonado? ¿Cómo se hace la transición? No, fue bien sencilla, porque la familia siempre tuvo una historia en Maldonado con una granja de frutales familiar, que era donde nosotros íbamos todos los veranos de chicos y donde había una tradición en la producción agropecuaria, ¿no? Manzanas y perales, una granja importante. Y bueno, trabajábamos en las cosechas, trabajábamos en las podas, changábamos, hacíamos un peso, le pedíamos al tío que nos dejara trabajar y hacer algún peso en las podas, en los injertos, en las cosechas. Y siempre ese amor, ¿no? De estar afuera. Y bueno, cuando llegó el momento de salir a encarar la vida, yo estaba terminando mi carrera, hice la tesis mía en plantación de tomates y yo tenía una plantación de tomates y vendía tomates en la feria en Maldonado y repartía tomates y yo ya estaba en el año 73 trabajando en la chacra allá. Estando allá, en el tomate y trabajando en la chacra, se inaugura para el departamento de Maldonado una planta pasteurizadora de Conaprole y yo me fui a la planta a buscar trabajo. Y bueno, enganché un trabajo muy importante de desarrollo, yo estaba recién recibido y trabajé más de 20 años promoviendo a los productores de la zona. Y ahí sugi la oportunidad de poder ir a vivir ya ahí. Y yo ya estaba viviendo, antes de estar trabajando en Conaprole, yo ya estaba viviendo ahí porque había decidido irme a trabajar a la producción. Mi padre, que venía de Salto y se tuvo que mudar a la ciudad chiquito, de tres años porque murió la mamá. Y en aquella época, cuando muere la madre, era muy difícil para un hombre suero. Entonces, se mudó a Montevideo con el padre, que tenía unas hermanas solteronas que ayudaron a criar a los hijos. Mi padre quedó siempre con aquello de volver al campo, siempre soñaba con aquello de volver al campo. ¿Su padre que fue arquitecto? Que fue arquitecto, se hacía un salto. Siempre con aquello de volver al campo, con aquello de volver al campo. Y eso nos fue permeando a nosotros, ¿no? Y me decía, no seas arquitecto porque no tenés trabajo. Y él siempre me apuntaba y ahí, bueno, fue. ¿Y tu mamá? Mi mamá, fue mamá. ¿Cómo mamá? De ocho. De ocho. Que daba bastante trabajo. ¿Cuánto trabajo? Y además siempre trabajó. Maestra, ¿no? No, profesora, perdón. No, 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 trabajaba en la policía, mamá. Ah, bien, ajá. Se jubiló en la policía. Trabajó, entró con funciones administrativas, fue directora del servicio social de la policía muchos años. Fundó el servicio social de la policía. Y trabajó siempre en el área social. ¿Y cómo fue la vida con tantos hermanos? Divina. Entonces es el mayor, ¿no? Yo soy el mayor. Y bueno, eso te obligaba a ciertas responsabilidades. Eras el más resongón. Más, éramos todos seguidos. ¿Eras el más resongón? No, 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 no. Pero me imponía, ¿no? A veces. Bien. Porque los viejos laburaban todo el día. Y entonces en casa teníamos algo que era divino en el Uruguay de antes, ¿no? Y hoy existe muchas cosas. La presencia de una abuela que vivía con nosotros. Ay, que era importante. Muy importante para todos nosotros, ¿no? Era una madre también segunda que nos sucia las medias, nos arreglaba los informes, nos ponía los botones. Era porque mamá laburaba todo el día y llegaba con mucha energía de haber trabajado en muchas cosas y bueno, a ser madre, ¿no? Y era flor de madraza. ¿Se hablaba de política en la casa? Siempre. Siempre porque fue una familia muy militante en política, siempre. Siempre por el Partido Nacional. Siempre por el Partido Nacional. En general, mis padres militaban desde jóvenes y nosotros aprendimos a poner cartelería en la época que se empapelaba con engrudo y armábamos el engrudo y teníamos 12, 13 años y salíamos a las pegatinas. Y eso nos fue volcando a una actividad que siempre la hicimos con total naturalidad. ¿Más activamente fue a nivel universitario que empezaste a trabajar políticamente? No, siempre. Siempre de militante, siempre ayudando a nivel universitario. Yo, por supuesto, fui dirigente de gremial estudiantil, era una época convulsionada en la facultad, ¿no? Sí. Enrique, ¿cómo viviste? Yo estuve en el 68 en la Universidad de la República. Ay, en el periodo de la dictadura. ¿Cómo vivieron tu familia? ¿Cómo vio tu familia? ¿Cómo lo viste vos? ¿Un lugar particular? A mí la dictadura me agarró en Maldonado. Yo ya estaba trabajando en Maldonado. Y en mi casa... Claro, recién hablabas del 73 que estabas con la Perola. Yo ya estaba plantando tomate. El 74 entré con la Perola. Yo ya estaba en Maldonado trabajando. Pero en mi casa, o en la casa de mis padres, era un lugar de la resistencia pacífica en Uruguay. Todo el mundo sabía. Además, mamá trabajaba en la policía muchos años y tenía amigos en todo el personal de tropa. Y era un punto de relacionamiento de muchas familias que estaban de pronto viendo qué pasaba con su hermano o con su hijo. Y la vieja, que tenía una calidad enorme y tenía una ascendencia brutal sobre la tropa, se enteraba de muchas cosas. De muchas cosas. Y siempre le traían información. O sea, ahí entraba a funcionar un lugar que fue de respaldo en muchos lugares. Y además, llegó a haber en mi casa, yo qué sé, un mimeógrafo donde se sacaban volantes para todos lados. ¿Cómo fue esa imprenta? Bueno, pero era la vieja imprenta, ¿no? La maquinita. Y había una barra trabajando. ¿Eras consciente del riesgo que podías llegar a ser o no? Queríamos sacar la dictadura, eso. Éramos conscientes. Siempre el riesgo. Además, de hecho, éramos bien conscientes porque nosotros teníamos un hermano exiliado que se fue a Argentina y de ahí a México, ¿no? Cuando se puso a grabar la cosa en Argentina, se fue a México. Un hermano amigo. Era menor que yo. ¿Cómo llegaron? Dormíamos en el mismo cuarto. Éramos bien amigos. Me robaba las camisas para hacer las pinturas. Él iba a pintarrajear para el Frente Amplio y me robaba las camisas que yo me laburaba metiendo huevos y me costaba un Perú comprar una camisa y me la extraía, estaba pintada de pronto de rojo. Pero éramos amigos, de verdad. ¿Cómo conocieron a Wilson? ¿Cómo fue ese acercamiento? Mamá y papá los conocían de antes, ¿no? De la juventud. Y militaron juntos y formaron juntos cuando se armó la lista 400 que Wilson entró a trabajar. Ellos ya estaban trabajando juntos. Eran amigos personales. Y de hecho, amigos de la confianza, ¿no? Y de encontrarse muchas veces con una barrita de amigos que tenían con el Polilla García Costa, con Wilson, con, no sé qué, con Willy, Mano García Terra. Había toda una barrita muy importante de amigos que eran todos amigos de Wilson. Y Wilson fue un tipo bien importante en la familia porque Camaste era un tipo muy afectivo, ¿no? Era afecto. Un líder nato, ¿no? Claro, un tipo afecto. Y yo me acuerdo en mi casa, una cosa muy... Un recuerdo que tengo... El primer recuerdo fuerte que tengo de Wilson es que en mi casa se armó la famosa interpelación al ministro del Interior en la época del gobierno de Pacheco al final. Se armó en casa porque empezó a llegar información de trucheses varias en el manejo de la Jefatura de Policía del Ministerio del Interior denunciadas por los policías que eran amigos de mi madre, por el personal de tropa, y que le traían información. Y esa información se empezó a gestar en casa. Todos los días había cinco o seis policías con denuncias concretas que Wilson venía de tardecita, los atendía, los escuchaba, sacaba la información, traían las pruebas a conseguir... Y ahí se fue armando aquella interpelación que terminó con el ministro y el jefe de policía, la famosa interpelación de Wilson. Y ahí lo veíamos todos los días. Llegaba, hola, ¿cómo te vas? Pero se iba para el living donde iba entrevistando a la gente. Esa fue la primera presencia fuerte de Wilson cuando éramos muchachos, ¿no? Estamos hablando de años 71. ¿Y cómo vivieron el exilio y después el regreso? ¿Dónde te encontró el regreso de Wilson? ¿Dónde estaba? ¿Lo fuiste a saber? Yo estaba a Maldonado y fuimos al puerto. ¿Fueron al puerto? Venimos de Maldonado, pero mi madre venía en el barco y mi padre y mi hermano presos. Mi hermano más chico y mi padre estaban presos porque habían militado para convocar a los uruguayos para el regreso de Wilson y ese día estaban en cana. Mi vieja venía en el barco y bueno, nosotros fuimos todos a... La verdad que yo me acuerdo de aquel episodio, ¿no? Una vergüenza, el puerto cerrado con contenedores parece que iba a la guerra, pero un mamarracho. Pero una señal de... Veíamos que se acercaba la época de la libertad y por eso habíamos luchado mucho y Wilson nos había mantenido con esa ilusión viva, ¿no? Ahí armamos nuestra militancia, nosotros militamos, nos formamos en esa militancia anti-dictadura, que no fue fácil, ¿no? Yo lo hice en Maldonado, en casa también veníamos y hacíamos, pero la verdad que Montevideo del Partido Nacional de la 1 era el baluarte de resistencia juvenil, además había, yo que sé, una barra de gente joven que hoy muchos son senadores y diputados estaban en esa barra, militaron en esa... Había hasta una murga, teníamos hasta una murga que funcionaba y cantábamos bien y nos divertíamos y a veces nos juntábamos. para, bueno, para ver cómo encarábamos. ¿Y su decisión de ser candidato a la intendencia en aquella oportunidad? ¿Cómo sucede? No fue una decisión mía. Lo que pasa es que en la dictadura yo trabajé mucho en Maldonado. Mi primer discurso en la calle lo hice en el 80, en la dictadura. No había muchos que se animaran a hablar en la calle en aquel momento. Y ahí, no me acuerdo que me fui, yo estaba en el tambo y me fui de Bombacha, fue en Ayuá, allá al norte donde tengo el tambo. Y, bueno, a partir de ahí me empezaron a involucrar en otras cosas. Fui, y en esa época yo fui delegado del Partido Nacional en algo que se llamaba la Concertación Nacional Programática de Maldonado. Y en esa concertación había representantes de distintos partidos que estructurábamos una militancia para ganarle a la dictadura, ¿no? En aquella época del plebiscito, del 80, después de las convocatorias de las internas, ACF y toda esa historia. Y eso me llevó a ser Edil por mi militancia. Fui Edil en el primer gobierno de recuperación de la democracia que Maldonado ganó Benito Ester como intendente y la lista más votada fue la que nosotros, la de Wilsonismo, la de Miguel Galán y la cual yo era el edil número dos. Y eso me involucró en la parte activa de la política. Después dejé un tiempo y cuando fallece Uruguay fue la primera vez que había elecciones internas. Entonces ahí aparecí como candidato porque un grupo me impulsó porque no era, no le conformaba a ninguno de los tres candidatos que naturalmente se daban en forma digamos para la sucesión de Uruguay uno era el secretario general otro era senador otro era diputado y yo no era nada y nos impulsaron un grupo de gente de trabajo y nos impulsaron y bueno fue muy lindo porque no nos apoyó nadie en el partido ninguno de los tres candidatos a presidente el interno nos apoyó y nosotros con ese grupo local de toda gente de trabajo que teníamos muy poca mucha militancia pero muy poca actividad política y le ganamos a todos y ahí entré como candidato intendente. ¿qué significa para usted la actividad municipal? un servicio permanente no hay nada más lindo que servir que lograr cosas para tu comunidad yo hice actividad privada y pública hice mucha forestación planté muchísimos árboles hice muchos jardines nada como plantar una palmera o un árbol en una plaza o en una rotonda y verlo crecer o en un barrio y pasar de pronto por la avenida y voy a decir esto me acuerdo que yo lo planté y hoy es una sombra para el vecino y esto me acuerdo mirá que lindo está este gomero en esta rotonda que está vistiendo y ordenando el tránsito y mirá esto mirá las palmeras yo me acuerdo que por ejemplo conseguimos gratis unas palmeras las palmeras de la mansa de la barra de Punta del Este entonces ese paseo de las palmeras no había nada y era un basural ahí era un lugar donde se tiraba el escombro de las obras arriba de la roca una cosa impensable para el mundo de hoy demencial bueno hoy se paseó y donde están esas palmeras no había nada las encontramos amontonadas en un vivero abandonado de vida y las conseguimos donadas por el ministro de esa época que era Wilson del Sodoni y las plantamos y bueno hay nada más lindo que ver en tu departamento en tu barrio el progreso y ver el progreso de la gente y que la gente te agradezca los servicios pequeñas cosas que podés hacer ¿no? por el vecino para el vecino son inmensas eso esa sonrisa que recibís es un aliciente para encarar lo que venga y aguantar todas las cosas feas que tiene la política te llevo al plano personal nuevamente ¿cómo conociste a tu señora? ¿cómo empezó la relación? fue bastante rápido porque me la presentó un amigo ¿eh? este un amigo que tenían en común un amigo que tenía que salía con una amiga de ella muchas cosas que además yo estaba en el interior estaba mal donado no estaba desconectado en eso tenía mis amigos allá pero me invitaron un día venía a Montevideo y bueno no había whatsapp como para mandar una foto no había ni teléfono ustedes son muy jóvenes pero yo me casé cuando yo me casé y fui a mal donado cuando me casé y fui a mal donado no teníamos teléfono ni para hablar con la familia no había borne no íbamos a la terminal de Antelli y sacábamos boleta un número y estábamos tres horas para dentro de tres horas venga que tiene llamada a Montevideo ¿le había una telefonista que escuchaba todo? todo era la amiga de todos nosotros hola ¿cómo te va? ¿con quién quieres hablar hoy? claro ¿y cuántos años de matrimonio? unos cuantos 43 bien la semana pasada festejamos los 43 y 5 hijos 5 hijos está bueno ¿eh? y matrimonio que hay que cultivarlo todos los días ¿no? claro ustedes son bien jóvenes hijos viviendo acá hijos viviendo también en el exterior tengo la familia partida tengo dos acá con cuatro tres cuartos nietos y dos en Madrid una soltera y una con dos nietos y uno en Inglaterra con el tema de los barcos tengo tres afuera y el año pasado se fue un año y medio y dos años y medio en los últimos dos años y medio tres años se fueron los tres ¿qué sentiste cuando venía a decir que se iba? y bueno fue duro una de ellas había ido ya hace unos años y fue duro ahora fue más duro porque están los nietos están los nietos por ejemplo hace dos navidades Elena que era la mayor de mis nietas una gurisa con una calidad una bailarina de tango de milonga que integra el grupo de Gardeliando que es un grupo famoso de maldonado de baile de canto me bailé unas milongas con Elena y bueno eso no iba a poder ser perderte la crianza esa es la parte brava claro y se fueron por trabajo por trabajo en los tres casos se fueron por trabajo en los tres casos en dos casos en dos casos se fueron por trabajo y en uno por elección porque su vocación es el mar está hablando del caso de tu hijo claro su vocación es el mar y hizo cursos de capitán y está navegando por el mundo compitiendo regatas en el mundo y está en eso y es lo que le gusta él se recibió estudió de contador trabajó dos años de contador con la hermana acá y dijo no papá el mar es lo mío y era un gran corredor de ola y un gran nadador y se fue para el mar y usted la inmigración es una cosa que le preocupa y seguro que le preocupa porque me preocupa porque en estos últimos tres años ya fueron 40.000 uruguayos y es durísimo para un padre para una madre para un abuelo es duro y fíjate yo pude ir a verlo mi señor este año fue a ver a la nieta cuando cumpleaños porque teníamos recursos económicos pero no todos lo tienen entonces la división de la familia más allá hoy que lo ves por celular y podés hablar que eso facilita mucho la verdad la comunicación es otra cosa es duro no poder compartir un mimo el crecimiento una sonrisa un partido de fútbol los avances ¿no? sí además de la población argentada que cada vez sobre todo cuando uno es familiero y uno valora lo que es el entorno familiar la familia ¿no? la falta de eso es bravo no se lo recomienda a nadie ¿cuál fue tu consejo cuando te venían a decir que se iban? no, no digo están seguros saben lo que hacen miren que no es fácil sí, sí bueno yo los apoyo ¿ya tenían trabajo allá cuando se iban? no, no una tenía trabajo porque le hacía consultorías a una empresa española para tu América consultorías de medio ambiente ella es química y hacía trabajo pero se presentó un concurso acá lo ganó por puntaje a rabiar y después la descalificaron en el área psicológica mal descalificada no quiero hablar pero hay un manotazo político de ser la hija de por ser la hija de se agarró una rabieta y dijo papá esto no va más para mí y se fue y hablando de eso de ser la hija de fue duro para ella porque la gente pensaba es el intendente cómo no va a conseguirle trabajo a los hijos no, no es duro si ellos no son independientes y aparte tampoco querían que en ese sentido se integrara a trabajar con nosotros a pesar de que fueron militantes siempre porque entonces ponían la camiseta y salían a repartir listas tenían listas hasta ahora fue edil Antía y le pesa a sus hijos ser hijo de cómo se toman que usted tome la decisión de ser precandidato bueno cuando volví de vuelta en la política no ser candidato de vuelta una mesa familiar que fue salada ¿no estaban de acuerdo? algunos de acuerdo y otros no de acuerdo y hubo hasta algunos que lloraban pero me respaldaron es decir eso se abre en casa ¿no? eso se participa y se habla y por eso que bueno yo mi obligación como padre fue formarlos darles respaldo y apoyarlos siempre y diálogo ¿no? y mucha amistad entonces ellos me aceptan a mí como yo los acepté a ellos sabiendo que siempre quien más sufre es la familia ¿no? y ahora justamente hablando de los jóvenes ¿qué está faltando para incentivar a aquellos que se fueron y a aquellos que están con ganas de irse a que se queden? yo estoy preocupado porque veo en bien mis hijos veo en amigos de mis hijos veo en la generación que la intercomunicación que hay con el mundo hoy los tienta a buscar otros horizontes porque ven oportunidades de los lados que de pronto acá no las ven y a mí lo que me preocupa de verdad es que estamos quedando rezagados en la formación de nuestros jóvenes para el futuro porque uno yo tuve la suerte de apoyar a mi familia y formar y que mis hijos se formaran ¿no? y que se prepararan y lo único que te voy a dejar es que se preparen y hoy gracias a que están preparados han encontrado nichos de trabajo en distintos lugares pero el que no está preparado es horrible está condenado al fracaso y ahí viene desde el fracaso personal el fracaso familiar y todo todo un tema que es una degradación de los valores ¿no es cierto? entonces a mí lo que me preocupa es hoy tantos miles de jóvenes que quedan fuera del área educativa y eso está generando una fractura social de verdad fíjate que fíjate que el último censo dice que de 20 a 24 años ¿no? que termina secundaria solamente un 23 24% quiere decir que hay un 75% que no lo termina perdón un 40% que termina y un 60% que no termina pero si lo llevas a los estratos sociales más de menores ingresos los que no terminan son casi un 80% es decir ya ahí ya estás condenando ¿no? y eso está generando una fractura social que puede ser irreversible para nosotros y ese es el punto grave que tenemos y ahí hay que hacer un esfuerzo sobrehumano en volver a recuperar aquello que era una educación que nos permitía igualarnos y ahí si has fracasado y ahí hay que agarrar el toro por las guampas sentarse todos aquellos que querramos cambiar la educación y darle a nuestros hijos mejores oportunidades aunque pensemos de distintos partidos y ponernos de acuerdo en un proyecto que que si no lo cambiamos lo vamos a sufrir como país en los próximos 30 años entonces a los jóvenes eso es lo que nos preocupa a mí me preocupa qué va a ser el futuro de esa muchachada ¿ah? y eso es el trabajo principal que nos queda todo el sector político y yo por eso yo estoy y en mi grupo político estamos de acuerdo con digamos la idea básica que transmite el UI21 que es una mesa grande con especialistas de distintos partidos pero que tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cosas para cambiar la educación porque así como vamos al tacho y no es que vamos al tacho por un eslogan vamos al tacho porque vemos a los jóvenes que se están postergando y quedándose y el Estado no puede estar ausente de eso no podemos es decir si hay algo en que trabajar es en eso porque eso pero eso requiere un modelo de 20 años ¿no? y para tener 20 años pero ya es una mesa más grande no de un partido ni siquiera de dos esto es de todos aquellos que quieran porque es el principal objetivo Enrique bueno cerramos la mesa siempre le pedimos al invitado que dedique el brindis de este día así que ¿a quién se lo dedicas o a quiénes se lo dedicas? No, por ustedes que son jóvenes y por todos los jóvenes de este país que encaren y que no sean presidentes de las cosas que pasan que se involucren porque mira que hay que hay mucho para ordenar y para hacer de verdad por ustedes que son jóvenes y las veo además sonrientes y de buena onda gracias por la verdad pero si no le ponés buena onda a la vida tampoco sacás cosas ¿no? una actitud 100% actitud muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes un lindo rato bueno me alegro mucho tan lindo que ni siquiera me dijeron tomar el café no, no ahora en la pausa tenés todo el tiempo pausa y llémosle para que puedan regresar Maldonado no 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 Gracias por ver el video.